¿Cumplimos? Muy bien. Esperamos. ¿Lo esperamos? Sí, lo esperamos. ¿Las semanas? Esperamos en las próximas semanas. Sí, sin excepción. Va a crecer la enfermedad. En que las cosas van a caer, nos están apoyando. Nosotros tenemos en cuarentena, tenemos en terminar en la cuarentena. Hemos impedido a personas más contadas. Impedido que hayan tiempo en la calle. Antes, quedan suspendidas uno solo en comunitario. Uno solo en Patsun. Por lo menos dos semanas más. Por lo menos dos semanas están apoyando en un solo caso. Un solo caso. Que no perdamos tiempo. Personas más contagiadas en la calle. Pero también, mal seguridad, que no hay un solo. Prácticamente hemos tenido de más. Cesaria y dio a Cesaria y dio a luz. La madre, a pesar de ser, no son positivos. Sus hijos, a doce, hasta el día de hoy, están aislados. La madre, realmente, los estamos. Una mujer de Patsun. Madre que tuvo que ser su... Pública y asistencia social. Gobierno del presidente, alejarla, prepararse y actuar, es la mejor forma de combatirla.